Hola, ¿qué tal? Saludos desde el Salón Sorolla del Ateneo Mercantil de Valencia, desde donde nosotros también queremos vivir nuestra particular vuelta al cole. Una temporada más, Ateneo Ideas quiere mantener y dar propuestas a aquellos que están obligados a firmar un pacto educativo. Desde aquí quiero dar las gracias en primer lugar a la Ateneo Mercantil de Valencia, también a Canal 7 Televalencia y sobre todo a los expertos que cada día nos ayudan en este trabajo. Hoy he invitado a tres personas muy implicadas en el mundo de la educación. En primer lugar quiero presentarles a Carmen Pellicer. Ella es experta en materia educativa, es directora de la Fundación Trilema y coautora, junto con José Antonio Marina, de Papeles para un pacto educativo. Carmen, muy buenas tardes y muchísimas gracias por haber venido. Y como yo decía, toda una vida dedicada a la educación. Yo creo que ella desde niña jugaba con las muñecas a ser profe y profe me quedé. O sea que lo tenías clarísimo desde pequeña. También está con nosotros dos compañeros de la prensa, Noa de la Torre, responsable de educación en el periódico El Mundo, Comunidad Valenciana. Noa, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias también por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y Pablo Rovira, él es delegado en la Comunidad Valenciana de revista Magisterio. Muy buenas tardes también. Gracias por la invitada. Sí que me gustaría que dierais vuestra valoración sobre la necesidad de un pacto educativo. ¿Por qué pensáis que es tan difícil llegar a este acuerdo? ¿Faltan ideas? ¿Falta voluntad? ¿Falta tiempo? ¿Qué falta? Falta generosidad. Yo creo que el desafío en educación es que hay que esperar mucho tiempo. Lo que se invierte en educación no produce una rentabilidad inmediata y titulares de prensa. Necesita sembrar, necesita fructificar, necesita mimarse. Y para eso hace falta visión histórica, generosidad, diálogo y una apuesta y confianza también en los educadores que son los protagonistas reales de ese pacto. Hay una fuerte politización en España del debate educativo. Se escucha poco a los maestros y se habla mucho en los despachos. Y eso hace que la ideología, los prejuicios, muchas veces lastres históricos que arrastran nuestra escuela, pesen más que mirar a los alumnos, a los niños, a los protagonistas del futuro para poder tomar decisiones que sean las adecuadas para mejorar nuestro sistema. Yo como Carmen pienso que también falta generosidad política en el sentido de que faltan políticos que sean capaces de ceder en sus posiciones respecto a la educación. Porque también, como señala Carmen, estamos en un debate muy ideologizado, hay posturas muy enfrentadas y ahora mismo difícilmente vemos a un partido capaz de ceder en su postura. Evidentemente, para que haya un pacto tiene que haber cesiones. Todo el mundo tiene que asumir que no puede estar contento, sus posturas no pueden estar reflejadas 100% en un pacto. Entonces, sobre todo, falta cesión y, en definitiva, voluntad política de alcanzar un pacto que yo, sobre esa voluntad, no tengo claro que todo el mundo tenga ganas o tenga la voluntad real de querer verdaderamente alcanzar un pacto. Pero aunque falte voluntad, sí que existe una conciencia real por parte de los partidos políticos de que hay que hacer una reforma en el sistema educativo. Porque cuando se plantea la posibilidad de un pacto más general para formar un gobierno, el tema de educación siempre se pone encima de la mesa. Sí, yo añado a lo que han dicho las compañeras que falta valentía política para afrontar los problemas. Es una posición cómoda, aunque parezca lo contrario. Están enfrente de los otros políticos y respaldados por, digamos, los más cercanos ideológicamente en todos los aspectos que queráis ver. Pero, vamos, siempre cada partido, digamos, tiene una serie de agentes incluso educativos y sociales que, de alguna manera, están más conectados. Y ahí es donde se encuentran esas resistencias y ganas de afrontar los verdaderos retos cuando eso de que todos creemos en la necesidad de llegar a un pacto educativo, pues será realidad. Si no, no pasa de ser un lema que podemos repetir. Y ya digo, cuando uno está con los suyos, por decir así, o los cercanos, en fin, todos es muy fácil, ¿no? Porque la gran es, vale, necesitamos un pacto, pero, vale, ¿qué pacto propones tú? Porque está claro que todos lo dicen, pero luego cuando dicen, y para que haya un pacto hay que… Y la primera frase ya es totalmente anula cualquier posibilidad de que pacte con el otro. Por lo tanto… Yo quisiera añadir que, desgraciadamente, en España el conflicto es más rentable políticamente que el acuerdo, en cualquier campo. Yo creo que tenemos una tradición, o sea, ha creado un clima de crispación política donde parece que es mucho más rentable oponer que pactar o que lograr un acuerdo. Yo creo que eso tiene que cambiar con una presión social. Y creo que eso es lo que se está logrando en estos últimos meses, gracias a la iniciativa de muchos grupos sociales que estamos presionando debajo, desde las aulas, desde las trincheras hacia arriba, y que hoy hace ineludible. Yo no creo que ningún partido político, pase lo que pase al final de este proceso loco que estamos viviendo, pase lo que pase, nadie podrá salir a hacerse una foto diciendo que está en contra. Puede que no logremos un acuerdo que baje, como decía Pablo, que aborde realmente problemas críticos, pero yo creo que hoy ya nadie puede decir que va a hacer una ley de educación sin un acuerdo nacional que la respalde. Carmen, esto sí que me gustaría preguntártelo a ti, porque sí que has vivido muchos pactos fallidos, vamos a decirlo así. En el documento dais varias razones de por qué no se llega a un pacto, por ejemplo, el número de agentes sociales que están implicados, la necesidad de una perspectiva a largo plazo, varias razones más. Pero, en general, ¿tú crees que se podrán poner de acuerdo alguna vez esta gran cantidad de sujetos del pacto? Yo creo que deberá ponerse de acuerdo. Creo que hay una realidad totalmente inaceptable que debería levantar en armas a toda la educación española. Y es que tenemos unas tasas de fracaso escolar y de abandono que afectan a un tercio de la población española. No estamos hablando de un problema minoritario, de una comunidad autónoma o de un tipo de centro o de una red. Estamos hablando de que más de un 30% del alumnado español sufre, de alguna manera, los efectos de un sistema educativo mediocre. Y ha llegado un momento donde esa mediocridad resulta aceptable socialmente. Y esto tiene que terminar. Por eso yo creo que este movimiento que mueve a los medios de comunicación, que yo creo que poco a poco se está creando esta conciencia de que basta ya. De que necesitamos realmente superar ese problema endémico que al final es una educación que no responde a las necesidades de nuestros alumnos, de nuestros jóvenes, de nuestro futuro. Entonces yo creo que ese clamor social va a obligar, de alguna manera, a los políticos a sentarse. Y por eso digo que yo creo que nadie hoy en su sano juicio será capaz de sacar una ley de educación que no haya al menos recogido en gran medida muchos de estos puntos. Quizá una de las aportaciones grandes de estos últimos meses, no solamente de nuestro documento, sino de otros similares que están saliendo desde distintas entidades, es sacar del foro político el debate educativo. Un problema que nos hace un poco diferentes, si uno compara con los entornos europeos, con otros sistemas educativos, es que en España el asociacionismo educativo no existe prácticamente. Es decir, en realidad están los sindicatos, pero su objeto tiene mucho más que ver con la parte laboral que con la reflexión educativa. Es una de las cosas que ya decíamos en el libro blanco. Hace falta generar tejido social educativo que hable y que plantee debates fuera de los foros políticos. Porque al final los foros políticos tienen que gestionar aquello que nace de la reflexión educativa. Y eso hay que hacerlo más fuerte. Por eso yo soy optimista, por naturaleza soy optimista, pero creo que esta vez no nos van a parar a la sociedad, a los educadores no nos van a parar. Esta ya es la buena, ¿no? Sí, esta ya tiene que ser la buena. Sobre todo a los periodistas quería preguntarles, ¿por qué pensáis que está tan ideologizada la educación? Pues porque, como decía Carmen, es más rentable el conflicto que llegar a un acuerdo. Es curioso, pero es así. Y respecto a lo que ella comentaba también ahora, me gustaría añadir que no solo habría que hablar de un pacto político, sino también de un consenso social, porque lo hemos visto ahora últimamente en el debate de los deberes, cómo se plantea, incluso apartado en este caso del foro político, surge el debate de los deberes, si deberes, si deberes no, y al final se visualiza como un enfrentamiento entre padres y maestros y profesores. Es que en un tema tan concreto como este tampoco están de acuerdo, ni los expertos, ni los padres, ni los profesores. Pero más allá de que podamos reflexionar sobre si es pedagógico o no, más deberes o menos deberes, lo que revela es un enfrentamiento directo entre dos facciones, entre dos agentes de la educación que deberían estar colaborando estrechamente. ¿Por qué no? Yo lo planteaba en las redes sociales, ¿por qué no, por ejemplo, un padre o un grupo de padres ir a hablar directamente con el tutor en el centro y plantear un debate cara a cara, simplemente un diálogo directo, no hay que llevarlo a un foro público que se visualice como un enfrentamiento público de profesores por un lado, padres por otro lado, diciéndole a sus hijos que no hagan caso a lo que dicen los profesores, es una cosa sorprendente. Pablo. Yo a lo que has preguntado, es muy difícil evitar el choque ideológico en la educación, o sea, no digo que sea deseable, sino que es muy difícil porque corresponde, digamos, a la construcción de una sociedad democrática, ¿no? El choque real, la verdadera batalla ideológica se vive casi más en las escuelas que en el conflicto político de partidos, ¿no? Porque ahí hay dos visiones casi a veces bastante antropológicas y tenemos ahí los niños que van a estar, digamos, atendidos por el Estado y pues hay un choque entre la igualdad, entre la libertad, en fin, es difícil evitar todo eso en el choque. Entonces, en fin, a lo que has preguntado, pues está muy ideológico, de todas formas, creo que hay otro freno oculto y yo creo que es uno de las grandes losas, pero no es polémico y quizás creo que ahí son la llaga que empezó a tocar el libro blanco y los papeles y enseguida hubo una reacción, ¿no? Que es el tema corporativo, o sea, las inercias del sistema educativo, por decirlo así. Que eso, no hay polémica, pero claro, porque la verdad es que nadie, o sea, eso se da por hecho, ¿no? Los modelos de contratación, los modelos de selección, los modelos de formación, las propias dinámicas, el propio deber, ¿por qué existen los deberes? Pues es una tradición escolar, es como los libros de texto, porque se pasan las normatividades legales y ninguna exigen que haya deberes, o sea, pues lo que se ha hecho es toda la vida y tiene su utilidad o no, pero es otro debate, ¿no? Pero, entonces, esas inercias del sistema educativo, yo creo que son mucho más, en fin, paralizantes de la posibilidad de avanzar en los pactos o de avanzar en la modernización de la educación española que el conflicto político, que, en fin, es muy entretenido. O sea, a lo mejor no es tan paradisante, pero muy entretenido en esto de la educación. Y luego yo creo que también llevamos unos años de un deterioro gradual de la confianza social en los docentes. Yo remito siempre a la campaña contra la educación para la ciudadanía. Sin entrar en valoraciones o opiniones a favor o en contra, yo creo que produjo en su momento un daño social importante, porque se planteó un debate en contra de lo que la escuela hacía. Es decir, había, se generó una desconfianza, o sea, ¿qué hace el profesor con la cabeza de mi hijo, no? Y eso se alimentó, desde un lado y desde el otro. Y esa desconfianza hacia la escuela, esa polarización en el debate, hace que, al final, yo comparo a veces con medicina, que es decir, cuando tú vas al médico, das por hecho que el médico entiende y que a veces te manda antibióticos y a veces te dice, aunque vayas a pedírselo y los compres de estrangis, te dice, no te tomes los antibióticos. Esto ocurre en los deberes. Quiero decir, al final, la vida de la escuela necesita y requiere un voto de confianza en los especialistas que saben de educación. El sistema tiene que garantizar que sepan de educación. Y ahí entra todo lo que tú comentas y todo lo que planteábamos en el libro blanco. Necesitamos empoderar a los docentes, hacerlos buenos profesionales, capaces de discernir. Pero luego hay que evitar echar leña en polémicas falaces que les restan autoridad social y respeto. Cuando uno va a Finlandia y toda esta historia de Finlandia, al final, yo he ido a Finlandia, he visto a esas escuelas finlandesas. Y hay un ingrediente fundamental, que es el profundo respeto social que hay hacia la escuela y hacia la tarea de educar. Y esto aquí lo hemos perdido, lo hemos malgastado. Y creo que esto, en toda esta polémica, se cruza. Como decía Unamuno, aquello de los unos con H y los otros con H, en España, cuando sale un tema, inmediatamente se polarizan las posturas. Entonces, no importa hablar de los deberes. Importa si tú dices que sí, yo digo que no. Si le parece que sí, yo digo que no. O sea, se vive como un ataque mutuo. Y esto complica mucho el día. La educación para la ciudadanía es un ejemplo, yo creo, claro de lo que está diciendo. Yo una vez hablé con un ministro, aunque había sido ministro inglés de Educación, y dijo, justo en ese momento, dijo, ¿y cómo ustedes lo solucionaron allá en Gran Bretaña? Y dicen, el currículum lo pactamos entre laboristas y conservadores. Entonces, por eso decía que si los partidos políticos que entonces hubiesen convencido, en lugar de ser representativos de unos movimientos también sociales, se han cogido la presentación política y decir, no, es que esto tiene que ser así. Entonces, te voy a convencer y voy a callar esas voces que exageraron la dinámica, pues tendríamos educación para la ciudadanía, como exige Europa, o sea, o recomienda Europa, pero sin polémicas de ese tipo. Y, en cambio, sí que hubiésemos avanzado en construir una ciudadanía europea. Eso digo que a veces el pacto político también tiene su eficacia, o sea, para establecer esas, o sea, eliminar esos choques que a lo mejor no tendrían por qué producirse. De todas formas, una de las tensiones más complicadas a la hora de sentarse para empezar a negociar, para plantear un pacto, es poner de alguna manera dos maneras de ver la educación de manera diferente. Quiero decir, el bloque, digamos, conservador y una educación más progresista. ¿Cómo se conjuga eso para, no ya para llegar a pactar, sino para sentarse a negociar? Nosotros propusimos una hoja de ruta, además de, llamamos papeles, porque el mismo título pretendía precisamente poner encima de la mesa, no un folio en blanco, sino papeles para criticar. Quiero decir, nuestra intención, después de un trabajo que fue muy arduo, no solamente de investigación, sino también de diálogo, nos sentamos con más de 100 expertos, organizaciones, entidades, papeles, papeles para que se rompan, papeles para que se critiquen, papeles para que se mejoren, o sea, papeles para empezar sobre un contenido, como decía antes Pablo, para evitar que al final nos quedemos en un algo etéreo. Pero para que ese diálogo social a peso descubierto se produzca, necesitamos un pacto mínimo de que queremos blindar un tiempo donde se pueda dialogar desde el respeto y desde la libertad, pero se pueda trabajar de una forma constructiva. Y para eso pedíamos a la derecha que considerara la ONCE como una ley de transición, es decir, que asumiera que esa ley no era una ley que iba a hacer posible un pacto educativo, pero pedíamos a la izquierda que si ganaban las elecciones, esto comenzó antes del proceso electoral, se comprometía a no derogar la ley inmediatamente como una especie de bandera política porque las escuelas llevan una dinámica del día a día muy compleja y no se puede derogar una ley en el mes de junio o sacar un decreto, como está pasando en las comunidades autónomas, así que han salido los decretos en el mes de agosto, de modo que los centros el día 1 de septiembre no saben que tienen que enseñar. Y esa sensación de inseguridad tampoco hace posible un diálogo constructivo. Pedíamos, por lo tanto, que ganara quien ganara, se comprometiera durante un año a propiciar un diálogo abierto social con el compromiso de alcanzar una ley realmente consensuada después de un plazo no menor ni mayor, o sea, alrededor de un año, que era un poco el plazo de diálogo que habíamos puesto encima de la mesa. Tampoco mucho más, porque los puntos están claros. Hay muchos acuerdos, pero al final hay cuatro, cinco, seis, ocho puntos donde hay que sentarse a buscar fórmulas de conciliación. Y a mí me gusta, aunque José Antonio habla de pacto, a mí me gusta más hablar de un acuerdo que de un pacto. Un pacto siempre es, yo renuncio a un acuerdo, siempre mira en máximos. Entonces, yo creo que en educación, más que un pacto de no agresión, hay que lograr un acuerdo de complicidad. Y creo que en ese camino hacía falta que los políticos se comprometieran a dar un tiempo de paz educativa para el diálogo. Eso yo creo que estuvimos muy cerca, pero en el último momento, bueno, pues un poco lo que decíamos antes, renta más el conflicto y a vísperas electorales se decidió que mejora la guerra como pantalla electoral que con un acuerdo a priori de las elecciones. De todas formas, la prueba, el problema ahora mismo es que no somos capaces ni de ponernos de acuerdo con qué examen tienen que pasar los alumnos de segundo de bachillerato, que a estas alturas no saben si la selectividad clásica, si la nueva reválida. Claro, es que todos estos problemas del pacto, que es decir, el día a día la problemática es muy complicada, porque al final estás tratando con niños, el tiempo pasa, y bueno, el programa está ahí y los profesores tampoco saben hacia dónde van y al final siempre lo pagan los mismos. Claro, tan sencillo como que están empezando el curso, el curso seguramente más importante de sus vidas, porque se juegan el paso a la universidad y no saben cómo van a ser examinados ni de qué van a ser examinados y no hay un acuerdo entre el ministerio y las comunidades para decir prorrogamos la selectividad a la PAU o iniciamos ya una nueva reválida con este formato. Es que no se va a saber seguramente hasta octubre, noviembre, creo que era el plazo para la publicación de la orden del ministerio. Tienes a las comunidades, a la mitad de las comunidades, pidiendo que por favor se prorrogue la PAU, el ministerio insistiendo en sacar todavía su orden para avanzar en la reválida cuando no sabemos siquiera si va a haber elecciones, si no va a haber elecciones y ni siquiera en ese punto son capaces de decir, vale, vamos a hacer esto o damos un margen, dar una solución a los alumnos, una respuesta a los alumnos. El problema es que ahora es muy complicado ponerse de acuerdo en cualquier cosa, vamos. Totalmente, ahora lo que decías de combinar una visión más... Los dos modelos, sistemas. Necesitamos un sistema que, exacto, confíe en los profesores y esas formas de pensar educativas quizás responden más a razones pedagógicas y por tanto hay que confiar en la libertad de cátedra. No sé si los docentes, porque ahí está habiendo un gran cambio que ya empieza a pivotar en lugar de los docentes hacia los proyectos educativos del centro, como del trabajo en equipo, pero bueno, eso sería otra historia. Lo que necesitamos es que se establezca políticamente, o socialmente, o sea, las normas lo que van a establecer es una arquitectura del sistema y una redefinición de los objetivos que queremos alcanzar como sociedad que nuestra educación nos aporte para que los docentes, o sea, para sacar lo mejor de los docentes. En terreno pedagógico sí que se puede favorecer la innovación y todo esto, pero entrar directamente al aula y empezar a decir al docente, como si fuese, no sé, un ordenador, el alborismo que tiene que seguir para educar es un poquito más complicado y además posiblemente sea negativo. O sea, la autonomía de los centros, acompañada desde la emisión de cuentas, es lo que está resultando más beneficioso para la educación. Ahora necesitamos una arquitectura, eso sí que estoy convencido, que saque lo mejor de los docentes y no esa mediocridad, no de ellos, sino del propio sistema. O sea, las personas, según como se nos plantea nuestra profesionalidad, pues, tirándonos para allá y sacar lo mejor de nosotros, o a lo mejor, pues, hacernos más de otra forma funcional, porque la dinámica es esa. Yo estoy de acuerdo, sobre todo, cuando Pablo habla de la autonomía, ¿no? Tenemos un sistema educativo, y esto es otra dificultad, tremendamente homogéneo, a pesar de todos estos debates de las comunidades autónomas y demás. O sea, un niño gallego hace prácticamente lo mismo que un niño andaluz, y prácticamente lo mismo que un niño catalán. Perdona que no te acercarme, entonces, ¿por qué hay este conflicto entre los diferentes currículums de las diferentes autonomías? Porque hay una cortina de humo mediática, ¿vale? Entonces, al final, puede ser que en una comunidad autónoma den seis horas de matemáticas, en otra den cuatro. En una den las divisiones, en tercero, y en otra la den en cuarto. Pero al final, los niños van a tocar campana, con un horario similar y con un sistema tremendamente homogéneo, con unos mecanismos de control muy obsoletos. Hoy está probado que si un sistema quiere mejorar y saltar cualquier bache de crisis educativa, necesita incrementar, como decía Pablo, la autonomía de los proyectos educativos a gran nivel, y permitir una pluralidad y una diversidad de organizaciones. Es decir, dejar que los centros difieran en muchas cosas. Por eso nuestros debates son un poco ridículos. Si das más horas al niño que al Guadalquivir, esto es totalmente superficial. Hablamos hoy de currículos nuevos, diferentes, de una reforma profunda, de un currículum competencial, que aborde el currículum del siglo XXI, otro tipo de enseñanza, que supere los mecanismos de la memoria tradicional, que supere esa visión tan obsoleta y tan burocratizada. Nuestras escuelas tienen una presión burocrática, papeles y papeles y papeles, y esto hace que al final haya una especie de cortinas de humo. Entonces, mientras la gente pelee sobre si damos una asignatura en un idioma u otro, no abordamos los problemas reales que tiene nuestro sistema, que requieren una apuesta política porque requieren una financiación diferente y una organización y una gestión diferente. Y eso pasa más desapercibido porque es mucho más rentable mediáticamente, pues eso, jugar a ver si nos peleamos por el idioma. Entonces, bueno, pues mientras esto se mantiene en debate social, lo otro no se aborda. Y seguramente sea lo que más alejado esté de la política. Es decir, seguramente todos estaremos de acuerdo en que hay que acabar con la memorización absurda y abordar otro tipo de enseñanza. Sin embargo, no se es capaz de abordar y de centrar el debate en ese tipo de cosas, sino que, como decía Carmen, en el tema de la lengua tal, y ni siquiera nos ponemos a debatir sobre los puntos sobre los que de entrada estaríamos de acuerdo y en el que todo el mundo coincide que hay que cambiar. Claro, porque al final siempre hablamos de las diferencias que tenemos encima de la mesa, pero también hay muchos puntos en los que sí que estamos de acuerdo. Sí, o sea, creo que la revolución que está sufriendo la educación, vamos, en su más amplio sentido, además todo el mundo, por las tecnologías, por el cambio de la memorización al ámbito competencial, bueno, el trabajo de, oye, y las asignaturas porque tienen que ser de manera aislada, los conocimientos y no el trabajo integrado por proyectos que vas integrando los contenidos, todos esos debates, incluso los agrupamientos, que hoy en día lo hacemos por edades, simplemente. O sea, pero si la maduración nació en el mismo mes. O sea, todo eso que se está investigando, pero que nuestro sistema, a la escuela que se mueve un poco, como la gesta pequeño, pues le tiran las costuras. Entonces, ese es el verdadero cambio que requiere nuestra escuela, bueno, y la de todo el mundo, algunos más avanzados y otros menos, pero este problema está en cualquier parte del mundo porque, en fin, cuando decimos que en una tecla está todo el conocimiento, está claro que hay que cambiar la forma que tenemos de aprender y de acumular conocimiento, que hacemos con ese conocimiento. Eso afecta mucho a la labor del profesorado, que también es lógico, en su profesión, pues podríamos hablar también de lo que le ha pasado a la profesión periodística. Y entonces, pues también puede haber una perplejidad de decir, oye, lo que nos ha venido y cómo afrontamos. Y luego también hay modas que tiran por ahí, ese no sé camino, o sea, todo eso. Pero eso es el verdadero problema, no, sino el debate de la educación que queremos y tenemos que debatir y eso no está presente con esas cortinas, con esas diferencias de niño sí o niño no. Cuando en un iPad los niños no te buscan ni el niño ni el Guadalquivir, sino te lo ven en fotos por Google Earth, el Amazonas y las cataratas de Niágara. O sea, imagina, todo eso ha cambiado y te tengo que hacer una escuela para afrontar esos nuevos retos. Pero si hay puntos en los que sí que estamos de acuerdo, por ejemplo, por concretar, como decís vosotros en el documento, pues que el fracaso escolar tiene que reducirse al 10%, que la inversión educativa ha de estar en el 5% del PIB. ¿Por qué no nos ponemos a discutir sobre estos temas y luego ya vendrán los otros? ¿Por qué no pactamos en lo que estamos de acuerdo, empezamos a trabajar y luego ya vendrá lo demás? Hay dos posturas en este momento en las propuestas que hay encima de la mesa. Nosotros en Papeles para el Pacto, que el documento completo tiene casi 200 folios, hemos hecho un esfuerzo de recopilación y hay 20 puntos sobre los que hay un acuerdo. En el tema de la financiación mínima… Pues para empezar está ya muy bien. Sí, lo que pasa es que sobre eso no hay un problema. Quiero decir, no hay un problema a la hora de sentarse. Pero los otros temas, que no son tantos, de hecho creo que recogemos 8 únicamente, bloquean los acuerdos. Entonces, creo que los medios de comunicación tenéis un papel muy importante en que esos temas en los que hay una convergencia ocupen titulares. Porque el problema es que los titulares siempre son de las tensiones, nunca son de los acuerdos. Yo creo que antes de Papeles, en el libro blanco, que después también se le criticó mucho porque había sido un encargo directo del Ministerio de Educación y demás, y en fin. Pero al final el libro blanco puso encima de la mesa aspectos tan importantes como la necesidad de hacer un MIR educativo. Es decir, que los maestros antes de entrar en un aula, que es un lugar que tendría que ser casi sagrado, hagan un tiempo largo de prácticas. Y están de acuerdo la izquierda, la derecha, los partidos políticos, los sindicatos, y todo el mundo está de acuerdo que deberíamos buscar un modelo de carrera docente, de formación inicial, que incluyera dos años de prácticas remuneradas, tutorizadas por profesores excelentes, y que además tuvieran un proceso selectivo. Esto es un punto fundamental. Ahora hay que poner encima de la mesa el dinero. Quien va a financiarlo, de quién va a depender, dónde se puede pilotar, porque además no hace falta. Es decir, esto lleva un proceso. No se puede de hoy a mañana cambiar un sistema como el nuestro tan complejo. Pero bueno, es un punto neurálgico. Esto tendría que ocupar titulares, buscar experiencias, viajar a países que lo están haciendo, recoger muchas experiencias. Si uno está de acuerdo, pues al final no hay dilema, y si no hay dilema no hay titular. Entonces yo creo que ese chip tiene que cambiar. El acuerdo, que si le parecen que están de acuerdo, porque son cosas también complicadas cuando decimos de, bueno, lo que has comentado, por ejemplo, la autonomía, que todos estamos de acuerdo que es necesaria aplicar. Normalmente va acompañada de rendición de cuentas. Y, bueno, en el libro blanco se hablaba de evaluación, ¿no?, de los docentes. No fue tan fácil, o sea, no se estaba tan de acuerdo. Ahí se está de la orden, ¿no? ¿Entendés? O sea, que a veces, en cambio, ves temas mucho más polémicos, que decimos de titulares y que están todos los días de la concertada, pues posiblemente esa, pues de estos años que hemos dicho… ¿Se empieza a superar esa tensión? No, no, cada vez más. Pero al mismo tiempo es el modelo más estable. Mira que ha habido cambios. En cambio, la LODE, que estableció ese modelo, pues se lleva 20 o 30 años en vigor con ese modelo de dualidad del sistema. Mientras que ha habido otras leyes que han cambiado todo tipo de cosas en la educación. O sea, ese modelo dual tan polémico, en verdad, es justo lo más estable posiblemente que haya del sistema. Yo no me gustaría abandonar todavía los puntos de acuerdo, porque yo creo que hay cosas como muy importantes que han salido en los últimos meses encima de la mesa. El periodo 16-18, ante las tasas de paro juvenil de jóvenes sin cualificar, que son también absolutamente aberrantes, es decir, la necesidad de generalizar una oferta de obligado cumplimiento, plural y diversa, flexible, para 16-18. Una reforma profunda de la formación profesional, una inversión seria, una apertura al mundo de la empresa en programas de colaboración, una nueva forma, es una de las propuestas que hacemos en el Papeles para el Pacto, de entender la responsabilidad social corporativa empresarial como una forma de ayudar y de entrar y de contribuir también, sobre todo, a la educación de ese periodo, de 14-18. Ahí hay todo un núcleo, un desafío enorme para afrontar todo el tema del fracaso juvenil, asociado luego a muchos otros problemas sociales. Y ahí también hay un acuerdo en que hay que abordar ese 16-18. Y sobre todo, creo que hay un acuerdo entre los educadores. Por ahí hay profes que te dicen, y si no hay que los aguante, con 16, pues si se tienen que quedar dos años más, yo me suicido. Yo esto lo he escuchado muchas veces. Entonces, bueno, pues habrá que buscar otras maneras. Yo creo que los acuerdos, yo creo que hay puntos que deberíamos sacar a la luz y hablar mucho más de lo positivo. Pero hay que arremangarse mucho, para ponerse a trabajar. Quiero decir, no solo los actores implicados, sino al final toda la sociedad, porque esto es transversal. No es solo un problema del Ministerio de Educación, es un problema del Ministerio de Industria, es un problema del Ministerio de Hacienda, de Economía, de Cultura. ¿Están dispuestos todos los ministerios a arremangarse y ponerse a trabajar en un pacto educativo? El problema es que sí hace falta dinero. Evidentemente. Lo que comentaba también Pablo del tema de la autonomía de los centros, aquí cuando surgió el debate hace unos años, en paralelo estaba también el tema de, para los proyectos educativos, que el director pudiese elegir el perfil del docente que necesitaría para completar esos proyectos en su centro. Y hubo toda una polémica sindical diciendo, sí, eso ya sería, que los directores contratarían a, en fin, a dedo. Quiero decirte que, al final hay que abordar, creo que para llegar a un pacto hay que abordar también los puntos polémicos. Entonces, el acceso a la función docente es crucial. O sea, no nos podemos quedar simplemente en los puntos en los que hay acuerdo. Sí, más inversión, está claro que hay que reducir el fracaso escolar. Creo que también hay que abordar los puntos en los que, evidentemente, como se enumeran en los papeles, hay tensiones y hay confrontación. O sea, hay que abordarlo sí o sí y asumiendo todos que algo hay que ceder por cada parte. Otra, por ejemplo, el abandono educativo, que tenemos el doble que toda Europa. Porque además, en rendimiento, cuando coges PISA, pues estamos más o menos un poco mediocres, pero más o menos en la línea. Y, en cambio, a la hora de suspender, suspendemos más que nadie. O sea, no tiene sentido. Si más o menos sabemos, como otros países europeos, no somos destacados. Pero bueno, estaríamos ahí en el bien, en el aprobado. En cuanto a conocimiento, que es lo que mide PISA, en cambio, vamos a las titulaciones y duplicamos la tasa de suspenso, vamos, resumiendo mucho. Entonces, hablando de recortes, que se habla mucho en educación, el verdadero recorte que hay que hacer es en repeticiones, que es una barbaridad. O sea, aquí en la comunidad valenciana el 40% de los chavales acaban su formación obligatoria, o sea, habiendo repetido algún curso, uno o más. El 40% es una cifra muy elevada. Educación obligatoria, o sea, lo que se está, todo el mundo nos obliga al Estado a asistir a clase y, en fin, es lo que tampoco es el máster. O sea, es decir, y eso es el 40%. Se calcula que el 8% del presupuesto que destinamos a educación se invierte o se gasta en los repetidores. O sea, imaginaos, el 8%. Si pudiésemos liberar ese dinero, ¿cuánta inversión podríamos hacer en las otras cosas que hemos ido comentando? Pues siempre hay un problema, ¿eh? Dices, pues vale, pero tú di a los profesores que cambien la forma de calificarla. Por eso digo que, al final, todos estamos de acuerdo que hay que eliminar otro ejemplo, las repeticiones, pero luego hay que desgranar y hay inercia. Lleva muchos siglos la educación, entonces hay que también pactar, hablar, y desde el tema profesional, pero también hay que poner, y hace falta esa valentía, pues para debatir los temas, ya digo, que yo creo que el libro blanco sacó alguno de esos temas que hay que afrontar y que mejorarían la arquitectura del sistema para sacar lo mejor de nuestros profesorados, que es igual, mejor, peor, pero totalmente equivalente a cualquier otro profesorado que pueda haber en cualquier parte del mundo. Yo creo que el libro blanco puso encima de la mesa ese punto neurálgico. Al final, el cambio viene por el cambio de los docentes y eso supone un sistema de desarrollo profesional potente y un sistema de evaluación de la docencia. O sea, hay que evaluar, la docencia hay que evaluar, las escuelas hay que evaluar el sistema y eso aquí produce una especie de sarpullido que hace… Pero a todas las partes. Sí, claro, hay que evaluar. A los profesores, a los equipos directivos, a los alumnos, a los padres… A los alumnos se les evalúa y el 40% se pide. Al final nadie quiere evaluarse, todo el mundo pide una evaluación, pero al final… Pero esto yo creo que la gente de la calle lo entiende muy bien. Tú tienes un hijo y cuando le toca un buen profe, estás que te sales. Y cuando le toca un buen profe, que también los hay, pues entonces llevas un cabreo profundo y pagas eso muy caro en la personalidad y en el carácter de los niños. Cuanto más pequeños, más caro el precio. Y esta especie de conformidad colectiva, de que todos somos buenos, pues mira, no. Quiero decir, todos somos mejorables, todos tenemos y somos todos los docentes, todos los profesionales somos susceptibles de crecer. El sistema de desarrollo profesional, el sistema educativo, debe proveer todas las oportunidades posibles para que cada profesor se perfeccione, mejore cada año, cada momento. Y tiene que establecer unos correctivos para aquellos que no lo hacen, porque al final eso va en detrimento de la calidad. ¿Pero tú crees que ahí también hay voluntad por parte del profesorado? Es que no es voluntaria. O sea, es que esto no va por acuerdo. Quiero decir, yo creo que hay más voluntad, creo que tenemos un cuerpo docente muy bueno, potencialmente muy bueno, con unas carencias profundas que se deben a los sistemas de selección y a los sistemas de formación permanente. Pero que a los profesores, cuando les ayudas a ser mejores, acaban disfrutando. Yo veo mucho, y nosotros recorremos cientos y cientos de escuelas, no hablo de una ni de dos, y veo muchos profesores con una vocación inicial cansados, desesperados, con miedo a los alumnos, con miedo a afrontar el aula, sin saber qué hacer. Entonces, cuando tú logras que un maestro vea que sus alumnos cambian, que sus alumnos, con los que ha tirado la toalla, son capaces de cosas extraordinarias, ese docente da la vuelta y desea aprender. Y yo creo que eso hay que mimarlo, y el sistema debe protegerlo, porque esa es la raíz del cambio. Evidentemente, todo lo demás tiene después que construir sobre esto, pero al final lo fundamental es una inversión profunda en aprender a hacer las cosas de otra manera, a evaluar, como dice Pablo, de otra manera, a abordar el currículum de una manera completamente distinta, a generar en el aula metodologías creativas que permitan un aprendizaje activo, que incorporen todo lo que la neurociencia nos está enseñando sobre el aprendizaje, que incorporen las nuevas tecnologías, que profesionalicemos la dirección de los centros, que la gente la eligen para director porque es el último mono que no quiere perder el destino, pero al final necesitas profesionalizar la dirección, preparar bien los equipos directivos, que son los motores de los proyectos educativos, y esto aquí hay una carencia también fundamental. Hay que remover la inspección educativa, otro de los elefantes de nuestro sistema, muy burocrática, muy absorbida por incendios constantes de tipo legal, necesitamos una inspección que asesore realmente en la innovación, en gestión de cambio educativo, en aprendizaje, necesitamos un cambio en todos los aspectos, la orientación, la figura del tutor, el sistema tiene unos puntos neurálgicos y un cambio tiene que ser sistémico, pero al final tiene que aterrizar en el aula y eso es el principio y el final de un proceso de cambio educativo. A mí me da la sensación de que muchas veces nos quedamos en temas superficiales, que no se coge el toro por los cuernos de verdad, desde el fondo. Al final nos quedamos en muchos titulares, temas que llaman la atención, pero a lo mejor el problema no está ahí, es algo mucho más de fondo. Es que ahora mismo, por ejemplo, uno de los grandes problemas, creo yo, que es lo que se abordaba en el libro, es el acceso, o sea, qué personas acceden a la función docente y ahora mismo tenemos a gente que entra absolutamente sin vocación, estos años lo hemos visto, gente en paro de, bueno, pues hago el CAP en su día, el máster ahora, y entro a ser profesor, me presento a unas oposiciones, entro en una cosa extraordinaria y acabo aterrizando en una clase sin saber siquiera si eso me gusta o no me gusta. Entonces, hay muchos profesores con mucha vocación, pero también el sistema permite que se cuele gente que ni siquiera tiene vocación, que no está preparada para afrontar... Lo que es, no digo que todos sean, que todos los que, en fin, se quedaron en paro y probaron la docencia, ni sean buenos ni tengan vocación, pero al final el sistema está permitiendo que haya gente, o sea, malos profesores, o sea, malos profesores, por eso lo de cambiar un mir educativo más tiempo, un acceso más exigente para impedir ese tipo de cosas, porque la realidad es eso, decido hacerme profesor y me meto y acabo aterrizando en un aula sin ningún impedimento más allá de... Pues bueno, suspendí unas oposiciones, pero conseguí meterme en bolsa y fui sumando sustituciones y acabo de interino trabajando permanentemente. Por eso me refería a que necesitamos un sistema que mejor... O sea, no que no permite, sino que saque lo mejor de nuestro profesorado, porque en esas circunstancias no hay diferencia, o sea, el profesorado, o sea, en los colegios, el profesorado que innova, que se implica en no sé qué proyectos, que quiere hacer cosas, puede sufrir hasta el rechazo de parte de sus compañeros, puede sufrir y puede además sentir soledad y sentir que todo es a base de voluntarismo. Claro, eso es paralizante también para la propia dinámica de un equipo de trabajo, por eso digo que es buen profesional, pues seguro, es igual de profesional, pero sacaría más de él si tiene un sistema que eso lo favorece en lugar que lo frena. Y en cuanto... Y bueno, hay debates, ¿verdad? Pero bueno, los medios también a veces decimos cosas interesantes en los titulares y entonces que siendo cierto que, en fin, que el dinero, que meter recursos no es todo en el sistema adjetivo, sino que mejoraríamos no solo a base de recursos, es cierto que retrayendo tampoco vamos a mejorar. Entonces, es verdad que en los últimos años ha habido muchos titulares, pero también hemos bajado mucho, bueno, Save the Chitler, me acaba de la semana pasada, a publicar un informe del sistema educativo, de titulares necesitan mejorar, que es bastante visualizante, y efectivamente deja bien claro, bueno, y lo sabemos todos, que se ha recortado mucho el presupuesto destinado a la educación, que posiblemente nos hemos gastado lo mismo porque paralelamente ha crecido, claro, el dinero que han tenido que destinar las familias a la educación, que durante la crisis ha aumentado, o sea, los presupuestos públicos han bajado. Entonces, también ahí, aunque sea base de titulares, es un tema que, en fin, que también hay que trabajar un poquito. ¿Y cuántos profesores, por cierto, no han sostenido, no han pagado libros a sus alumnos, no han pagado cosas a esas familias, y luego, por ejemplo, eso no se valora, no se visualiza? Entonces, un buen docente también es el que está acompañando en ese sentido a su alumno. Yo creo, además, que la escuela, además de todas las funciones, juega un papel fundamental en la justicia social. La escuela es la oportunidad que todos los niños tienen de lograr la excelencia, de lograr acceder a una vida mejor. Y, independientemente de que algunos o muchos, depende de los contextos, vienen de situaciones dramáticas o discriminatorias. Entonces, ¿qué pasa con los recursos? No solamente es lo que se gasta en libros de texto, es decir, el problema de la inversión no es solamente si hay más iPads o tenemos más libros o se paga más o menos. El problema de la inversión está en que necesitamos los mejores profesionales en aquellos contextos que son más complejos, porque necesitamos una inversión humana muy potente. Es decir, el dinero en educación no está en los cachivaches, están las personas que tienen que liderar los proyectos, que pueden hacer posible que cada niño opte una vida distinta. Y eso supone y descansa y volvemos otra vez a la inversión en el profesorado. Entonces, a veces se disfraza con los programas, y esto es muy típico en las comunidades autónomas, de programas o iniciativas, pues eso, que descansan ahora en el último cacharro de tecnología o en la última asignatura de no sé qué, en fin, no voy a ser más explícita, pero que al final ahí se come un número de recursos, porque mediáticamente, de nuevo, y no me refiero a los medios, que yo respeto mucho el apoyo, sobre todo los que estáis aquí, pero sí, incluso cara a las familias, ¿no? Quiero decir, es fácil, entre comillas, disfrazar, ¿no? Cuando, es decir, la familia valora más que tú hayas comprado una piterra digital que tus profesores hayan hecho 20 horas de formación, y eso vende más, ¿no? Pero es que esa conciencia también hay que cambiarla, ¿no? Por eso, quiero decir, por eso digo que la inversión en educación, por eso el libro blanco situaba, es decir, pues una inversión en la selección inicial, un cambio profundo en las facultades de educación, en las facultades de magisterio, en la configuración de los estudios iniciales, en el antiguo CAP, en las prácticas de monedas, en los sistemas de formación permanente, y en la carrera docente. O sea, ¿qué pasa con los profesores que cada vez son mejores? O sea, salen los alumnos de magisterio a prácticas, ¿no? Estamos, yo participo en varios grados y másteres de educación, salen a hacer las prácticas. ¿Quién garantiza que van a estar con un docente que es bueno en aula, que es capaz, que sabe mentorizar a un alumno, que sabe a un alumno de magisterio enseñarle a ser docente, acompañarle, le digo casi que es más una artesanía que una especie de clase magisteria. Al final un buen profesor no solo forma a los alumnos, es que forma a los futuros profesores también. Entonces hay que crear otra cosa que aquí no tenemos, bien diseñada, que es una carrera profesional. Es decir, un profesor que cada vez es mejor profesor y que puede acceder en un momento determinado a ser director. Pero es que los buenos profesores, hay muchos buenos profesores que no son buenos directores, no son buenos líderes, no saben dirigir personas, no son buenos gestores, son acadóticos, o simplemente tienen poca paciencia con la inspección educativa y la administración. Pues que cada uno es bueno a lo que es bueno. Claro, pero tenemos que diseñar, que es otra de las cosas que planteamos, hay que diseñar caminos de crecimiento profesional docente, para que los mejores profesores se encarguen de hacer mejores a sus colegas y se establezca todo un modelo de acompañamiento profesional una vez uno ya ha aprobado su oposición o ha entrado por un proceso de selección o se articule. Yo ahí soy poco optimista. Creo que en este país cuestionar que la oposición es un sistema de acceso comillas, comillas, justo, esto es tabú. Pero bueno, vamos a pensar que hay que seguir teniendo ese sistema. Bueno, habrá que crear mecanismos que garanticen que eso es el principio de la carrera profesional, no el final. Pero bueno, es paradigmático, lo he comentado un poquito. Dos minutos, Pablo, que nos quedamos sin tiempo. Siendo que todo basamos en que la calidad de educación parte de la calidad del profesorado y la clave que juega en esto el profesorado, no hay fichajes. Por un poquito, suena chiste, pero no hay fichajes. Nadie publicita publicitar en su piscina, pero no publicita pues he cogido este profesor, formado no sé qué, o he cogido este profesor. Pero al final, como funciona la pública, es un concurso de traslados y a lo mejor tu mejor profesora se va a otro lado y te viene otro, que bueno, es diferente. Y eso es muy difícil que los colegios se establezcan, estabilicen proyectos educativos si hay esa rotación donde el 30% va cambiando cada año. Os voy a pedir ya para acabar un ejercicio de brevedad y sí que me gustaría que me contarais en un minuto cuál sería para vosotros el inicio de un pacto educativo. ¿Qué habría que poner encima de la mesa? Lo primero. Yo pienso que sobre todo voluntad política, voluntad política de qué objetivo como país debemos marcarnos, qué educación queremos y por otro lado también un consenso social, reconocer el valor del profesorado, la función social que tiene el profesorado y sobre todo ser conscientes y trabajar porque el colegio, lo hemos comentado antes, la escuela tiene que servir de ascensor social. Pablo. Yo creo que habría que partir de una reflexión pedagógica profunda a esos nuevos retos que hemos comentado y la reflexión social, pero no, digamos, la reflexión tanto de agentes educativos que a veces, en fin, corresponde a otros, sino más partiendo de la pedagogía, para que llegase esos retos que tiene que afrontar y esos objetivos que nos marquemos del mundo educativo y los políticos tengan la valentía para intentar poner los blancos sobre negros para alcanzarlos a través de la legislación que tuvieran que pactar entre ellos. Carmen, contigo. Pues asumiendo lo que dicen mis colegas, un poco con sentido del humor, yo propondría un conclave romano y hasta que no haya fumata blanca, no dejaría salir de un foro a 100, 120 personas políticos, con representantes políticos y sindicales, que es otro rol que tendríamos que hablar, y con un 50% de personas técnicas de reconocido prestigio e independencia. Y hasta que no saliera un primer borrador, no los dejaría volver a sus lugares de origen. Eso lo podríamos hacer en diferentes ámbitos. Pues con este conclave de Carmen, con voluntad, con consenso, con reflexión social, y con estas ideas vamos a acabar el programa de hoy. Pablo Rovira, Noa de la Torre, Carmen Pellicer, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. También gracias al público que hoy nos ha querido acompañar y, por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes que cada vez más nos acompañan desde sus casas a Tener Ideas. Ya saben, sigue trabajando para tener más propuestas cada vez encima de la mesa. Nosotros volveremos el mes que viene. Hasta entonces, sean ustedes felices. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.